La reciente declaración de Gabriela Rivadeneira sobre las acciones del gobierno de Daniel Novoa ha encendido un debate nacional sobre la dirección y las decisiones políticas que está tomando la actual administración, calificando al gobierno de novato y entreguista. Rivadeneira critica duramente la participación de Ecuador en un conflicto bélico, considerado ajeno a los intereses nacionales, la ruptura de relaciones comerciales con Rusia y la imposición de un aumento en el impuesto al valor agregado a IVA al 15%. Estas medidas, según Rivadeneira, no solo son erróneas, sino que también ponen en evidencia una falta de estrategia y consideración por las repercusiones económicas y sociales que tales decisiones acarrean para el pueblo ecuatoriano. Esta fuerte acusación resalta la preocupación por cómo estas políticas pueden afectar la estabilidad y el bienestar de la nación en un momento de incertidumbre global. Vamos a mirar de inmediato lo que dice Gabriela Rivadeneira. Ecuador, Estados Unidos, Rusia, Ucrania. ¿Novatada o entreguismo desfachatado? ¡Por un demonio lo que faltaba! El gobierno del presidente Daniel Novoa acaba de bloquear el ingreso de 720 millones de dólares a la economía ecuatoriana, producto de la venta anual de banano a Rusia. La corporación Novoa, por si acaso, no corta ni una caja a Rusia. En medio de una de las peores crisis multidimensionales que vive el país. Es un arreglo para transferir equipos al gobierno de Ucrania, que está peleando contra la invasión rusa. Sí, así como lo oyen. Resulta que el gobierno ecuatoriano decidió entregar equipo militar chatarra a Estados Unidos a cambio de 200 millones que ingresarían, no para salud ni para educación, sino para equipo militar. Y adivinen, ¿a quién se compra el equipo militar por 200 millones? Sí, a los mismos Estados Unidos cuyo principal ingreso a las arcas públicas viene de la industria armamentística. Ese en sí no es el problema central, pero la chatarra que enviarían sería rusa, para que a su vez Estados Unidos envíe esa chatarra rusa a Ucrania para la guerra contra Rusia. ¿Se entiende? Exacto. Con esa decisión, Ecuador toma partida en una guerra que no nos corresponde. Sí, ¿cachan, no? Ecuador, de equipamiento militar ruso a Estados Unidos para que sea enviado a Ucrania para la guerra contra Rusia al tiempo que Novoa defiende una salida pacífica entre el conflicto Ucrania, entiéndase, OTAN, contra Rusia? Lo más que últimamente pues me dicen ahora que soy bruto y pues que no me considero una persona inteligente. ¡Hipocresía! La verdad es que a cambio de 200 millones en equipamiento militar Ecuador pierde 720 millones de exportación de banano y 1.200 puestos de trabajo directo en una de nuestras peores crisis. Todo esto mientras nos clavan el alza del IVA al 15% que afecta con mayor rudeza a clases medias y sectores empobrecidos. Lamentablemente la novatada y entreguismo del nuevo gobierno nos saldrán bastante caros. Al concluir las declaraciones de Rivadaneira plantean interrogantes críticas sobre la visión y la capacidad del gobierno de Novoa para navegar por el complejo panorama internacional y manejar los asuntos internos con prudencia. La referencia a un IVA del 15% simboliza una carga adicional para los ciudadanos en un periodo ya marcado por retos económicos. Mientras que la posición del país en conflictos internacionales y las relaciones exteriores reflejan decisiones que podrían tener consecuencias duraderas para Ecuador. La crítica de Rivadaneira invita a una reflexión profunda sobre el liderazgo y las políticas actuales, sugiriendo la necesidad de un enfoque más cauteloso y centrado en el pueblo, que priorice la estabilidad económica y la paz sobre las acciones precipitadas o influencias externas. Este llamado a la reconsideración resuena como un sector de la población preocupado por el futuro del país y la dirección en la que se está guiando bajo la administración actual. Lo que no podemos permitir es que se siga jugando con el Ecuador. Y eso es lo que tenemos que mirar de ahora en el mundo. El país no aguanta más y para recuperar al país la institucionalidad debemos estar todos unidos. Unidos. Si no nos unimos, aquí nos unimos.